¡Yo vole! Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos estamos en un nuevo videito informando sobre lo que son los nuevos retos o en este caso, o en este caso lo que son las misiones que tenemos que realizar para ir poder desbloqueando lo que son los chips o bueno, como le quieran llamar, no sé cómo le quieran llamar ustedes, si ustedes le llaman de alguna otra forma, ya saben, aquí abajo en los comentarios chicos vámonos a ir directamente a lo que es el evento y pues bueno, como pueden ver, pues bueno, ya saben que en esta parte de aquí tenemos lo que son las misiones ok, y bueno, por cada misión nos dan este tipo de chip o este tipo de recompensa que no sé cómo sea, vale, o cómo le llamen pero pues bueno, tenemos que adquirir lo que son varias misiones o bueno, realizar varias misiones para que nos puedan dar lo que son estos chips y poder desbloquear los que son de este lado que son gratuitos, ok, como aquí nos lo mencionan que del paquete 1 al paquete 4 son gratis así es de que, pues bueno, vamos a comenzar señores y pues bueno, estamos ya sea bien en esta parte y vamos a comenzar de izquierda a derecha, obviamente comenzando con los de arriba entonces pues bueno, como pueden ver, yo ya hice lo que es el primer reto que pues bueno, tenemos que revelar a 25 enemigos con humo nanotecnológico humo nanotecnológico o flecha reveladora, bueno, yo creo que eso de alguna manera está mal escrito pero bueno, en fin, o está mal traducido al español, pero bueno, es lo que hay en fin, la cuestión es de que, pues bueno, en este reto chicos, yo les sugiero usar ya sea bien a lo que es Seeker ya que pues bueno, el personaje de Seeker con la flecha es mucho más fácil poder detectar a más enemigos que con lo que es el humo de Phantom, literal chicos, en serio es más fácil poder de alguna manera detectar con lo que es la flecha de Seeker porque pues obviamente va rebotando y todo este rollo y pues bueno, aunque ellos se quieran esconder o quieran echarse a correr, lo que sea de todas maneras, si la flecha pasa por donde están ellos los va a detectar incluso, perdón, más bien en cambio, lo que es el humo de Phantom tú lo arrojas en un lugar específico y si hay alguien ahí, detecta a alguien pero si no, pues no va a detectar a nadie, de acuerdo y si no pasa nadie por el humo, pues obviamente tampoco lo vas a detectar entonces yo les sugiero para poder hacer esta misión yo les sugiero ocupar al personaje de Seeker luego nos vamos con el siguiente que es consigue un derribo múltiple 5 veces este derribo múltiple chicos, se refiere a que por ejemplo cuando haces unos derribos con una granada hay que recordar que pues bueno, obviamente si hay 3 personajes o bueno, 3 enemigos en una sola zona y tú lanzas lo que es la granada pues obviamente te aparece ahí que es como si fuera una multi kill que realmente no es multi kill, simplemente es multiderribos ok, entonces pues bueno es precisamente por eso que se llama derribo múltiple que es cuando noqueas, vale o cuando derribas a 2 o más personajes esos son los derribos múltiples, ok entonces pues bueno, lo puedes hacer con cualquier tipo de granada vale, lo puedes hacer con cualquier tipo de granada habilidad o lo que puedas tú hacer para poder ya sea bien hacer este tipo de derribos, ok entonces pues bueno, ese es el derribo múltiple no importa si es el... el como se llama no importa si es el cuchillo balístico de Ronin porque por ahí me lo habían preguntado también que si lo podían hacer con lo que era el cuchillo balístico de Ronin y si efectivamente lo pueden hacer con el cuchillo balístico de Ronin no hay ningún problema siempre y cuando como les vuelvo a repetir puedan bajar a más de 2 enemigos, ok para que les pueda contar como derribo múltiple luego seguimos con lo que es derriba a 5 enemigos con el cuchillo balístico creo que de esto no hay más explicación creo que está súper sencillo súper bien explicado súper entendible, ok simplemente es eliminar o derribar a 5 enemigos con el cuchillo balístico de Ronin vámonos con el siguiente y nos dice que debemos derribar a 10 enemigos con un artefacto desde más de 20 metros volvemos a lo mismo chicos tenemos que derribar ya sea bien a lo que son 10 enemigos llámese con granadas o con armas cuerpo a cuerpo arrojadizas ok no hay más que explicar muy bien puede ser con granadas o puede ser con algún arma cuerpo a cuerpo arrojadiza para poder derribar a lo que son estos 10 enemigos obviamente no te pide que lo hagas todo al mismo tiempo obviamente tienes que ir derribando a estos enemigos vasón acumulativos ok no tiene que ser así como que al mismo tiempo todos entonces pues bueno puede ser con cualquier tipo de granada o con cualquier tipo de arma arrojadiza o con cualquier tipo de habilidad que puedas realizar un derribo a más de 20 metros ok seguimos con el siguiente y nos dice que debemos de hacer 10 de daño o 10 mil de daño perdón con el lanzapapas del Dima ok ese es el ese es el Mirf ok confís el lanzagranadas Mirf es el lanzapapas del Dima ok con el lanzapapas del Dima tienes que hacer ya sea bien 10 mil de daño vale y ya estarías completando lo que es la misión el siguiente dice que tenemos que revivir a 25 aliados con peligro cerca o drone reanimador a que se refiere con esto a que pues bueno por ejemplo cuando estamos reviviendo a 5 aliados con peligro cerca es de cuando los estamos reanimando y todavía se están echando lo que es el Raun ahí en medio de nosotros vaya no por así decirlo o sea que están a cubierto pero que lo quieren rematar o que siguen peleándose y pues bueno hay peligro cerca obviamente o sea que corre el riesgo de que lo rematen a eso se refiere con que pues bueno tienen que ser aliados con peligro cerca o con el drone reanimador ok es lo mismo en este caso cuando quieras lanzar el drone reanimador o en este caso lo que es el drone de Saint tiene que ser cuando lo quieran rematar o cuando todavía esté así como que muy caliente la zona que realmente se sigan peleando que pueda no sé que esté en peligro de que lo puedan rematar por así decirlo de alguna manera que lo puedan rematar pues bueno obviamente eso te lo va a contar como una reanimación con peligro cerca ok a eso se refiere con que pues bueno obviamente tienes que reanimarlos con peligro cerca o con el drone reanimador muy bien entonces pues bueno creo que de esto no hay más explicación simplemente es que pues bueno cuando quieras reanimar a alguien tiene que ser precisamente con este que esté en peligro ok que tiene que estar en peligro y poderlo reanimar dentro de la zona caliente obviamente no importa donde me refiero zona caliente donde se estén aventando el tiro y reanimarlo ok de acuerdo vamos con el siguiente chicos y nos dice que bueno debemos derrotar a 25 enemigos con 2 disparos o menos en este chicos pues bueno si es un poquito confuso pero al final nos dice que tenemos que derrotar a 25 enemigos con 2 disparos o menos o sea derrotarlos es eliminarlos ok de acuerdo entonces eso significa que los tienes que derrotar o sea que realmente los tienes que eliminar entonces por lo que yo puedo entender chicos es de que por ejemplo si ustedes están jugando en modo asalto o cualquier tipo de modo que estén jugando obviamente les sugiero utilizar al personaje tanto de Fixer como de Phantom ya saben que estos personajes pues bueno obviamente con un disparo a la cabeza los noqueas en cuestión de Fixer y Phantom o bueno lo que es en cuestión de Fixer pues los disparos al cuerpo también los noqueas al igual que Phantom entonces pues bueno por lo que yo entiendo aquí es de que no nada más tienes que derribarlos por ejemplo si hay algún enemigo derribado no dice específicamente que tú lo tengas que derribar simplemente dice que lo tienes que derrotar o sea no hay explicación o no hay exclusivo de cómo lo tengas que hacer simplemente los tienes que derrotar entonces quiero yo creer que como yo lo entiendo no importa que alguno de tus aliados haya noqueado a un jugador del equipo contrario y tú le metes dos disparos para rematarlo a eso se refiere con meter lo que son dos disparos o menos para poder derrotar a 25 enemigos o sea sé que pues bueno en este caso igual los puedes noquear y rematarlos con dos disparos pero en este caso siento yo en este caso siento yo que ya estaría contando como con tres disparos lo cual ya no te debería de contar entonces si dice que es con dos disparos y tienes que derrotarlos o sea eliminarlos pues obviamente entonces tendría que ser con doble disparo a la cabeza uno para noquearlo y el otro para matarlo o de lo contrario tendrías que esperar a que alguno de tus compañeros o bueno de tu equipo noquee a otro jugador del equipo contrario y que en ese momento tú nada más llegues y lo remates ok entonces pues bueno a eso se refiere con derrotar a 25 enemigos con dos disparos o menos por lo menos es que yo lo entiendo así no sé ustedes si hay alguna otra persona que ya haya hecho este reto y nos puede explicar pues bueno igual me lo puede dejar aquí abajo en un comentario de acuerdo entonces pero bueno por lo menos yo lo entiendo así de que pues bueno obviamente tienes que rematarlo o los rematas o los matas de dos disparos primero lo noqueas con un disparo a la cabeza y después lo rematas con otro disparo a la cabeza ok obviamente ya derribado vamos con el siguiente chicos y nos dice que tenemos que ganar una partida con mercenarios diferentes este reto realmente está mal especificado o está mal traducido al español porque realmente no hay un modo de juego o por lo menos yo no recuerdo un modo de juego donde te permita estar eligiendo un mercenario a cada rato a menos que en el modo en el modo de juego este de de como se llama de dodgeball vale en el de balón prisionero creo que se llama yo no lo he jugado sinceramente yo no lo he jugado entonces no sé si en ese modo de juego te permita jugar con un mercenario diferente entre cada ronda la verdad dudo mucho que eso sea yo siento más bien que esto está mal traducido porque dice que tenemos que ganar una partida con cinco mercenarios diferentes cosa que en todas las partidas en asalto nada más escoges un mercenario y ya eso es todo con ese juegas todas las partidas ok después juegas por ejemplo demolición son ocho rondas pero nada más puedes jugar con dos mercenarios tanto lo que es el principal como cuando llega a la primera mitad para poder pasar al cambio de bando o bueno en este caso al cambio de lado y seleccionas otro personaje u otro mercenario entonces realmente no hay como que un modo en el cual te diga que cada ronda descojas a un mercenario nuevo o sea no la verdad es que no entonces en todo caso yo diría que más bien tendrías que ganar una partida con un mercenario o ganar cinco partidas con un mercenario diferente más no ganar una partida con mercenario con cinco mercenarios diferentes o sea no sé siento que está mal traducido pero así como yo lo veo más bien te está dando a entender que tienes que ganar cinco partidas en una partida con cada mercenario pero bueno igual y estoy mal porque realmente lo vuelvo a leer y digo que está mal traducido que dice que ganemos una partida con cinco mercenarios diferentes entonces en todo caso debería de ganar de decir ganar cinco partidas con un mercenario diferente creo que de esa manera sería un poquito más específico entonces quiero yo creer que a eso se refiere a que tienes que ganar cinco partidas con un mercenario diferente de acuerdo después nos dice que tenemos que hacer diez mil de daño con armas enemigas lanzadas a qué se refiere con esto realmente no lo entiendo muy bien del todo pero siento yo que por ejemplo las armas lanzadas hay de dos o tiene que ser con lo que es el arma que te lanzaron en arma cuerpo a cuerpo o la segunda puede ser que tengas que hacer diez mil de daño con armas del suelo en este caso con armas que hayan sido del enemigo de acuerdo por ejemplo en este caso estás tú traes a Dima y estás peleando contra Saint y tú ganas el combate el uno contra uno y matas a Saint entonces en ese caso tienes que agarrar su arma de Saint que es del equipo contrario y con esa arma hacer los diez mil de daño obviamente ya sé que no lo podrías hacer en una sola partida sino serían distintas partidas pero la dinámica al final sería esa hacer el daño con armas enemigas quiero yo creer que por lo menos así debería de ser es que hay muchas cosas que están mal traducidas a lo que es el español chicos en serio hay muchas cosas que están mal traducidas al español pero bueno siento yo que a eso se refiere con armas enemigas lanzadas hay de dos como les comentaba ya sea con las armas cuerpo a cuerpo que les hayan lanzado si te lanzan un cuchillo y no te dieron quitar ese cuchillo que es del equipo contrario y hacer el diez mil de daño con eso entonces pues bueno creo yo que quiero yo creer que a eso se refiere con las armas enemigas lanzadas ya sea bien con el cuchillo arma cuerpo a cuerpo perdón con las armas cuerpo a cuerpo o ya sea bien con las armas del equipo contrario independientemente de lo que haya sido digamos armas este como se llama armas principales secundarias armas arrojadizas no lo sé pero quiero yo creer que con esto de alguna manera pues son las armas que sueltan los enemigos o en este caso los del equipo contrario de acuerdo vamos con el siguiente y nos dice que derriba a cinco enemigos con armas cuerpo a cuerpo arrojadizas desde más de 20 metros creo que esto no hay más explicación simplemente derribar a lo que es el equipo enemigo con un arma cuerpo a cuerpo obviamente lanzándola a más de 20 metros ok este que estamos viendo aquí que nos dice recarga dos veces con escurridizo con escurridizo en cinco partidas de lancer perfecto creo que esto no tenemos tampoco ningún inconveniente ya sabemos que pues bueno lancer su pasiva es recargar cuando hace una una marometa o cuando rueda por el suelo a eso le llaman a esa pasiva le llaman escurridiza y tenemos que recargar dos veces de esa manera en cinco partidas ok o sea que en cinco partidas tienes que recargar mínimo dos veces de esa manera lo cual creo que es de lo más sencillo del mundo porque todos ocupamos esa manera de recargar y por último nos dice que tenemos que usar rápido y furtivo veinticinco veces con lancer que en este caso es su habilidad principal de lancer ok que es obviamente cuando habilita bueno cuando aplicas la habilidad principal de lo que es lancer pues ya sabemos que vamos corriendo y que pues bueno no vamos haciendo ningún paso bueno no se va escuchando ninguno de los pasos si usted lo quieres comprobar pues bueno nos podemos ir de nuevo aquí a lo de regreso nos vamos a mercenarios nos vamos a lo que es aquí de lancer vale y aquí está vale esta es su habilidad rápida y furtiva ok a esto se refiere con lo que es tenemos que hacer lo que es esa misión que ya se me olvidó por eso no lo mencioné vale que tenemos que usar rápido y furtivo veinticinco veces entonces creo que también de este no hay ningún otro detalle muy bien así de que pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejar lo que es el videito se alargó bastante la verdad yo no quería que se alargara bastante son informaciones que realmente tuve que haber dado mucho más rápido pero bueno en fin espero que les haya servido chicos espero que les funcione y bueno si alguien ya hizo alguno de los retos de los cuales tenemos un poquito de dudas espero nos los puedan dejar aquí abajo en un comentario para que pues bueno todos estemos enterados de cómo es que se hace ese tipo de reto muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo videito que empleo directito link de mis directos en twitch aquí abajo en la descripción ay wey perdón y pues bueno nos estamos viendo chicos espero me puedan apoyar con ese like venosil perro con ese like venosil que ya sabe que ayuda muchísimo y como siempre agradeciendo a la gente que no que siempre anda dejando su like porque no le cuesta nada poner el maldito dedo ahí no se les calle el dedo por poner el like de verdad chicos no se les calle el dedo pero si obtienen mucho beneficio que es apoyar a un creador como nosotros para poder seguir creciendo en esta plataforma del inframundo así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos hasta la próxima let's go team team